Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a traer un nuevo unboxing de nuestra freidora Chefman. Esta al parecer es de más capacidad de la que la otra vez les traje, así que acompáñenme a ver el video. Antes de comenzar, les recuerdo que se suscriban y activen la campanita para que reciban las notificaciones de cuando hay nuevo video. Ahora sí, seguimos. Lau, ¿por qué hoy no está saliendo en cámara? Bueno, lo que pasa es que este último mes estuve hospitalizada por, ya saben, el bicho que es una amenaza mundial. Entonces, me estoy recuperando en casa de mis papás y esta fue la freidora que yo le regalé hace un tiempo a mi mamá. No habíamos podido verla, pero hoy vamos a hacer alitas. Entonces, les recomiendo que se queden, ya saben, abajo en la descripción. Les voy a dejar un link en donde pueden ver cómo hice estas alitas, la receta, el tiempo y todo lo que necesitan para que utilicen su Chefman. Y obviamente le vamos a hacer las pruebas que siempre le hacemos a las freidoras de aire. Vamos a comenzar con ver las diferencias de la que tenemos en casa. Este tiene como un sistema diferente. Aquí tiene, pues, un dial en el que tú vas a escoger qué temperatura vas a usar. Acuérdense, siempre hay que revisar este numerito, este pequeño uso aquí, que no me deja verlo. Este, bueno, vamos a ver si con esto, exacto. Este, esta letrita nos va a indicar si son grados Fahrenheit o si son grados centígrados. Muy importante porque si nos pasamos, lo que nos puede pasar es que estamos calentando o mucho o muy poco. Entonces, por ejemplo, para nuestras alitas lo que vamos a utilizar van a ser 200 grados centígrados, correspondiente a 400. Entonces, ya con eso, ustedes ya tienen su temperatura. Vamos a mover esta cosita de este lado hasta que nos marque los 400. Y acá tenemos el otro dial, que es la temperatura. Y obviamente ya saben, esto va a funcionar de acuerdo como a un temporizador. Va a sonar un relojito. Y nos va a indicar, como siempre, con un ping, que ya termina. Aquí vamos a ver qué tanto tiempo lo vamos a cocinar y tiene hasta 60 minutos. Esta es la que le sigue de la que tengo yo en casa. Entonces, evidentemente, la canasta es un poco más grande. Comenzando la canasta, tenemos aquí un par de huequitos, que es como la cosa que yo les hacía en el video pasado, que me gustó mucho de la marca RCA, porque con esto le va a ayudar precisamente a que el calor se distribuya más. Y como en las Chefman, ya habíamos visto en la anterior, tiene estas gomitas, que nos van a ayudar a que no se raspe el interior de nuestra freidora. En la caja podemos encontrar directamente que esta nos lo mandaron negro. Y se supone que lo que alcanza es 10.25 libras, que vendrían equivaliendo como a unos 4 kilos, supongo. Esperen, dejo, reviso Google. No, perdón, esto es lo que pesa esta cosa. Ok, bueno, según yo, esta es el doble de capacidad que la otra. Entonces, vamos a alcanzar a tener de 2 a 4 kilos. Ahorita revisamos el instructivo. Vamos a abrir. Caja de torceros de otra caja, de nuevo. Y voilà. Esta, como pueden ver, tiene una capacidad de 3.5 litros. Entonces, en teoría, es mucho más, es un poquito más del doble de lo que le cabe a la primera. Aquí, pues realmente no tiene gran cosa, más que nuestras expectativas. Bueno, y aquí tenemos los instructivos. Este lo bajamos de internet porque en español no viene. Lo mismo que siempre hemos considerado que está un poco mal, que no nos incluye, pero tenemos la opción de ir a la página y descargar lo que necesitemos. Bueno, mientras, vamos a ver lo que ya nos incluía. Y les digo si tiene algo bueno, algo malo o qué pasa con esto. Muy bien, entonces empezamos con este. Ya saben, estas son las instrucciones básicas que normalmente va a traer. Cómo hay que lavarla, cómo hay que cuidarla. Esta ya sabemos más o menos cómo es. Si tienen alguna duda de, precisamente, cómo empezar con su freidora de aire, les voy a dejar un link en la descripción donde también les voy a enseñar cómo la guía rápida de empezar con cualquier freidora de aire. Ahora vamos a seguir con este. Este, ya saben, es presente en esta guía rápida. Está muy útil. Vienen todas las partes de la freidora de aire. Ok, viene una guía rápida de qué es lo que podemos cocinar, cuánto tiempo, a cuánta temperatura. Y si lo desdoblamos, viene paso por paso cómo ensamblarla para que quede súper bien. Este nos lo saltamos, ya saben, tiempos y temperaturas recomendadas de Jetman. Se los dejo también en la descripción. Y seguimos con el user guide que repetimos, está en inglés. Entonces, nos vamos a saltar al que ya sacamos de internet. Y revisándolo rápidamente, pues, no tiene como que una cosa en específico que yo le pueda criticar porque es lo mismo aproximadamente de lo que ya habíamos visto. Las recomendaciones de uso general, temperaturas, algunos problemas que puede tener y cómo solucionarlo. Y evidentemente, nuestros términos de la garantía y la garantía que no la han llenado. Entonces, bueno, ese ya no fue problema. Si es hecha a perder, pues, ya vemos qué cosa pasa con Jetman directamente. La diferencia aquí de esta ala que yo compré inicialmente es que este sí trae su recetario. Lo malo es que viene en inglés, pero, digo, esto lo transcribimos y lo podemos poner en el traductor de Google y no hay tanto problema. O yo creo que también lo debemos encontrar en la página de Jetman ya traducido. Si no, si se les antoja alguna de estas recetas, pues, también la podemos intentar y lo probamos a ver qué tal nos sale. Todas las recetas se ven muy sabrosas, así que, pues, nada, podemos intentar si alguna de estas cosas se nos antojan, pues, más adelante lo hacemos o también nos pueden visitar en el canal de TikTok las mejores recetas del mundo también les voy a dejar el link en la descripción y, pues, ahí nos dedicamos solamente a hacer las recetas porque en YouTube ya nadie nos pela. ¿Es cierto, YouTube? Bueno, pero nos gusta mucho más porque además es un formato más cortito y es mucho más útil para ustedes verlo en TikTok. Bueno, ahí está. Este sí trae recetario. Muy bien. Gracias Jetman por oírme. No hiciste caso. Ahora vamos a seguir con la preparación de las alitas. Si ustedes se dan cuenta, estas alitas ya las sazone un poco. ¡Tarán! Les puse una cucharada de aceite de oliva. No necesitan nada más. Las propias alitas ya tienen su grasa, así que no necesitan ponerle más. Le pusimos sal, poquita, porque después utilizamos sal de ajo. Ese nos va a traer mucho sabor a las alitas. Y por último, pimienta. Ya que tenemos todo listo y ya leímos nuestro instructivo como se supone todos deberíamos hacer, pues vamos a poner nuestras alas en la freidora. Lo que pudimos encontrar es que trae esta lucecita. Entonces, esta es de que ya está conectada a la corriente y seguro que ahorita que empecemos a calentar, esta nos va a prender. Así que, formas de encontrar si tiene algún problema yo creo que nos van a indicar estas pequeñas luces si hay algo mal con nuestra freidora. La recomendación del instructivo es que sean 12 alitas y se supone que son de 18 a 20 minutos. Yo las voy a dejar 15, si les hace falta las ponemos un poquito más. Ya está calentando, entonces vamos a dejarlas y a ver cómo regresamos. Aquí están nuestras alitas, vamos a ir haciendo nuestra salsa. Necesitamos un poco de mantequilla que ahorita vamos a derretir y vamos a utilizar este sazonador que en otros lados se conoce como lemon pepper pero aquí yo lo encontré como limón y pimienta. Entonces, mientras ustedes vean que es amarillito con pimienta, está todo bien, este es el correcto para hacer nuestras alitas lemon pepper. ya tenemos nuestra mantequilla derretida, entonces le vamos a poner el lemon pepper. Aquí sí es al gusto, entonces pues al mucho poquito como a ustedes les guste. Yo más o menos estoy poniendo una cucharada de mantequilla y una cucharada de lemon pepper. Lo prueban y ya está listo para que se la pongamos a las alitas. Ahora solamente necesitamos esperar a que estén nuestras deliciosas alas. Ya pasaron diez minutos y nuestras alitas comienzan a dorarse, así que las vamos a voltear para que estén doradas de por todos lados si se dan cuenta. Sobre todo aquí notamos esta está sin dorar y esta parte ya está doradita. Entonces vamos a voltear todas nuestras alas para que queden bien parejas. Listo, ya están completamente voltadas, vamos a poner y yo creo que vamos a dejar cinco a diez minutos más. Y listo. Si se dan cuenta quedan súper doraditas y están listas para nuestra salsa. Y así quedan nuestras alitas. Mmm. Esto es todo por hoy, espero que les haya gustado la reseña. Si es así, aprecio mucho que dejen su like y se suscriban. Esto es Comino Colau y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!